Hola gente, hoy les traigo el resumen de Whiplash, escrita y dirigida por Damien Chazelle y protagonizada por Miles Steader y J.K. Simmons. La crítica aclamó a la película y fue nominada a 5 premios Oscar, perdido ante Boyhood en la categoría Mejor Película. J.K. Simmons ganó todos los premios en los que estuvo nominado, incluyendo el Oscar a Mejor Actor de Reparto. El guión de 85 páginas fue presentado en Blacklist 2012, que incluyó los mejores guiones aún no producidos. Chazelle adaptó 15 páginas a un cortometraje protagonizado por J.K. Simmons y J.K. Simmons, estrenado con éxito en el festival de Sundance de 2013, atrayendo inversores que permitieron la producción de la versión completa. Miles Steader reemplazó a J.K. Simmons en el papel de estudiante y J.K. Simmons siguió en el rol de profesor. Sin más que decir, comencemos. Andrew Niemann, cursa el primer año de estudios en el Conservatorio de Música de Sheffer. Aspira a convertirse en un extraordinario baterista emulando a Buddy Rich, su ídolo. Terence Fletcher, prestigioso conductor de una orquesta del conservatorio que está en busca de músicos sobresalientes, lo invita a unirse a su banda de estudio como suplente del baterista Tanner. Rápidamente, Andrew se da cuenta que Fletcher es extremadamente estricto, despiadado y hasta cruel. Cuando la banda ensaya Whiplash, Fletcher cuestiona los tiempos de Andrew en la ejecución de la melodía, quien lucha por no adelantarse o atrasarse sin conseguirlo. Esta agota la presencia de Fletcher, quien le arroja una silla y lo chetea, tratando de hacerle entender el ritmo que debe llevar, humillándolo hasta hacerlo llorar frente a todos los integrantes de la banda. Andrew empieza a practicar recientemente hasta el punto de hacerse daño. A la par, invita a salir a Nicole, una chica que trabaja en un cine que frecuenta con su padre. Ambos tienen una cita en la que hablan sobre sus universidades y el futuro cercano. En una competición de ellas, Andrew extravía las partituras de Tanner, que señala que no puede tocar sin sus partituras, pero Andrew le dice a Fletcher que puede tocar Whiplash de memoria. Luego de una exitosa presentación, Fletcher promueve a Andrew como principal. En una escena familiar, Andrew hace sentir lo menos preciado que se siente porque no entienden su vocación y no lo toman en serio. Menciona que prefiere morir joven, pero se ha recordado como un gran músico que morir a los 90 y con amigos a su alrededor. Poco después, Fletcher recluta a Ryan Connolly, el baterista principal del grupo del primer año. Andrew cree que Ryan es menos talentoso y se enfurece con Fletcher por promover a Ryan a principal, solo por ejecutar un perfecto double swing. Esto hace que Andrew practique mucho más con el fin de presionar a Fletcher, hasta que sus manos sangran y rompen con Nicole para concentrarse y cumplir con su objetivo. Días después, un afligido Fletcher informa a la banda sobre la muerte de uno de sus mejores estudiantes, Sean Casey. Ryan lo toca en el tiempo de Fletcher y este les da una nueva oportunidad a Andrew y a Tanner para recuperar su posición principal. Luego de una agotadora sesión de 5 horas, Andrew logra recuperar su lugar. En el camino a una competencia, el autobús en el que se encuentra Andrew se avería. Renta un carro, pero llega tarde y se da cuenta que dejó sus baquetas en la oficina de alquiler. Fletcher le dice que tiene 11 minutos para ir a buscarlas y regresar o lo sacará de la banda. Logra recuperarlas, pero en el camino sufre un accidente. Logra salir del auto y llega al escenario. Herido, lucha por tocar caravan. Fletcher detiene la presentación y despide a Andrew, quien lo ataca y maldice. Tras el incidente, Andrew es expulsado del conservatorio. El padre de Andrew lo reúne con la abogada que representa a los padres de Sean Casey. Desean presentar una queja de ética contra Sheffer para despedir a Fletcher y prohibir que vuelva a enseñar. La abogada de los Casey menciona que el muchacho sufría de ansiedad y depresión provocada por el abuso de Fletcher, por lo que se suicidó. Andrew acepta testificar anónimamente. Andrew abandonó la música y ahora trabaja en un restaurante. Luego descubre a Fletcher tocando el piano en un club de jazz, quien lo invita a tomar una copa. Menciona que ahora es menos cruel y tiene nuevos pupilos. Explica que su trabajo iba más allá de ser un simple conductor de orquesta, deseando que sus alumnos se convirtieran en grandes músicos de jazz. Le dice a Andrew que sus métodos duros y extremos no desanimarían al próximo gran músico de jazz. Andrew acepta la invitación de Fletcher a tocar la batería en la próxima presentación de su banda en el JBC Jazz Festival. Invita a Nicole a la presentación, quien ahora tiene novio. Justo antes que comiencen a tocar, Fletcher le revela a Andrew que sabe que él fue quien testificó en su contra. Comienza el concierto con una pieza que Andrew no conoce y para la cual no tenían las partituras necesarias. Humillado deja el escenario y su papá lo recibe con un fuerte abrazo. Retorna al escenario e interrumpe a Fletcher, quien le estaba presentando la próxima canción. Inicia la melodía de Caravan y da la señal. Fletcher lo sigue y dirige a la banda. A la mitad Andrew realiza un solo extendido que sorprende a Fletcher, arrancándole así la tan ansiada sonrisa de aprobación antes de dar la señal para que la banda ejecute el gran final. Espero hayan disfrutado del video y si les gustó denle like, suscríbanse y no olviden activar la campanita para que les avise cuando suban un nuevo video. Hasta la próxima.